Música Música Don Fernando, matíquenos por qué si quiere tener seis meses el otro tema, hacen ahora el rap pero ahora con una nueva versión bueno, esta fue una idea nosotros expresamos mucho las ideas de los productores y en este caso es Patti Reyes y Oliver los que decidieron y nosotros estamos para trabajar y estamos siempre dispuestos a cualquier llamado hablando de eso, Lupita te agradezco que hayas recordado eso, un saludo cariñoso al Mijosuke y a DJ Milo Don Pedro, ¿qué espera con su nueva versión? ¿ya que empieza a superar la otra? esperemos en Dios que sí está hecha igual con mucho amor con mucho ánimo y estamos aquí para trabajar precisamente como les decimos no estamos viendo qué tipo de dinero vamos a ganar ni qué beneficios vamos a tener estamos divirtiéndonos en lo que nos gusta precisamente Don Pedro, ¿cómo le ha afectado esta nueva reacción a usted atreverse a un nuevo género de repente de música? ¿cómo le ha afectado? ¿cómo se siente tras esta reacción del público? No, no me ha afectado me ha favorecido mucho porque gracias a eso con los problemas con las risas con las anécdotas me están haciendo hasta rejuvenecer me siento con muchas más ganas de trabajar me siento más más dentro de la música porque Dios me ha dado no es un don son las ganas de hacer las cosas en cualquier ritmo porque al final de cuentas la música es internacional y para todo hay gusto Don Pedro, ¿cómo ha manejado la situación ahora que se ha rodeado de mujeres hermosas sexys esos movimientos sexys en el video? ¿qué le dice a su esposa? Bueno, pues yo creo que no no tiene nada que decir porque pues yo nada más las veo Eso no fue lo que pasó en el video Así es que no no hay preocupación por ese lado Dile que no Don Pedro ¿Usted piensa igual que Pancho Barras hace poco en una conferencia de prensa dijo que el renovarse y modernizarse en ritmos también es un compromiso como cantante para llegar a las nuevas generaciones ¿Usted se preocupa también por este tema? Bueno, sí me preocupo por todos los temas y por los que no funcionan más pero por ejemplo estos que están tan facilitos de hacer la música ranchera yo creo que todo el mundo lo puede entender en la música ranchera le tienes que poner muchísimas ganas muchísima fuerza a tu voz muchísimo 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 esfuerzo de interpretar las canciones tan hermosas mexicanas entonces el urbano el rock todos esos son ritmos que no se tiene que usan mucho la energía ¿Cómo la hacen de repente para no caer en las cantaciones rodeado de tanta mujer bonita sin video? Bueno precisamente he visto hay que uno ir aprendiendo de las experiencias de los amistades de los que se han ido por causa de una mujer de los que se les hace fácil que eres casada y que quién sabe qué por una mujer casada y que quién sabe qué entonces si la estamos haciendo de valientes siempre hay una persona más valiente que uno don Pedro nos podría decir su reacción cuando jóvenes que están incursionando en los urbanos se comunicaron con usted y le dijeron nos gustaría que usted sea parte de un movimiento no te entendí la pregunta ¿cuál fue su reacción cuando oye el movimiento? oh oye el movimiento duró como cinco o seis meses diciéndome de canciones primero me llevaba canciones cristianas y luego después ya me empezó a llevar estas pero todas con muchísimo talento con muchísimo con muchísimo con un mensaje todas las canciones la prueba la prueba está de que si hay una persona que vaya a entrar hoy a una canción que él está haciendo inmediatamente le arregla su parte a la personalidad de esa persona eso es una facilidad que no todos tenemos entonces yo siempre lo he admirado mucho y yo estaba dispuesto en cualquier en cualquier tipo en cualquier tipo de música que él me presentara siempre estaba dispuesto a decir que sí y fue lo que hice interpreté yo y pues estamos dispuestos y precisamente no estamos mentalmente no estamos cerrados para nada para cualquier ritmo para cualquier género siempre estamos dispuestos porque no sabemos como dice el viejo dicho no sabemos de donde va a brincar la vida hablemos también de sus compañeros que nos vemos ahí al lado de usted para la gente que no los ha oye un poquito más acerca bueno aquí tenemos al 43 que es uno de los talentos más recientes que se han incluido con nosotros y luego tenemos aquí también a Oliver Oliver Galicia que es el autor que es el que el motor de que nos mueve a todos él tiene una persona que le hace sus arreglos muy buenos por allá en Puerto Rico y pues todo está saliendo de maravilla tenemos también aquí a esta muchachona ¿cómo se llama? Yancelyn Rivera a Yancelyn Rivera y pues es una muchacha muy talentosa también que esperamos en Dios de que le vaya bien creo que gracias a Dios a Sandra ya ya le resultaron contratos con su imagen con lo hermosa que es con el trato tan inteligente que ella tiene y yo creo que esperamos en Dios que con Yancelyn Rivera suceda lo mismo con la pariente aquí y yo creo que pues es una cosa muy bonita poder ser parte de uno de de las carreras de cualquier persona no estamos mirando qué es lo que nos van a dar o qué tipo de comisión nos vamos a llevar o cualquier cosa nosotros yo estoy Pedro Rivera está para trabajar con todos la persona que quiera hacer una fusión con Pedro Rivera estamos puestos Don Pedro ¿si es cierto de la fusión con Chiqui que está confirmada el nuevo reguetón que va a sacar con tu mieda? Bueno yo hablé con ella antier precisamente que se lo comuniqué a Oliver pero inmediatamente ella está en espera porque está esperando la letra pero ya es un hecho que va a cantar reguetón con usted la chica yo creo que sí no se me va a rajar yo creo que sí ella ya me dijo que sí y pues de alguna forma le tiré la suelo también a Lorenzo si Lorenzo se anima pues a lo mejor entre ellos dos hacen su papel Don Pedro aquí está Marcos en la mesa de ustedes va a trabajar con él y de paso también trabajará con Lin May quizás bueno no sé ahí me agarraste en curva porque yo no sé si Lin May canta o si canta si canta Lin May ah bueno pues es posible es posible por mí no hay ningún problema yo creo que los viejitos tenemos derecho a todo así es de que y luego él que está tan joven y con una buena presencia pues yo creo que tiene mucho futuro por delante mucho mundo entonces si gustan ustedes que les pase Marcos cuéntanos un poquito más de Borracho tu nuevo tema o funcionarías algo con el track con OG el movimiento ah claro mira la canción de Borracho es una mega cumbia que obviamente grabé con los cumbia kings DJ King de cumbia kings y pues invité a Lin May a que fuera mi partícipe como un icono mexicano a este video de Borracho entonces en el video se trataba que les íbamos a casar pero no podíamos decir de que se trataba el video más que éramos novios entonces armó este escándalo pero fue algo muy positivo tener un icono mexicano como Lin May 100 películas 40 discos imagínate para una persona que empieza su carrera aquí que nació que decir aquí en Los Ángeles y pues este video ya lleva casi medio millón de vistas orgánicamente y pues muy contento echándole ganas te unirías al concepto del trap con Oye Don Pedro es una leyenda igual que Lin May para mí es un honor estar aquí con Don Pedro y este claro creo que la música nos une a todos como latinos nos tenemos que juntar todos ahora más que nunca a Jerry a Jerry que yo lo miré cuando hicimos el video allá con las quinceañeras y con el ¿cómo se llama el otro ritmo? la zumba entonces lo miré que salió con muchísima energía yo quisiera tener esa energía y aquí se lo pasamos para que lo salude que es de su nombre y sus redes sociales y todo abusado mega abusado gracias por la invitación aquí estamos Jerry LTJ pueden encontrarme en todas las redes sociales como LTJ oficial ya tú sabes nada mi gente yo primeramente quiero dar gracias a Dios gracias también a Marisco San Isidro y a cada uno de ustedes de verdad que se ha tomado el tiempo aquí de antemano yo lo único que puedo decir es que los sueños se cumplen siempre y cuando tú trabajes para ellos y luches por ellos y los pongas en las manos de Dios ahora bien algo que yo escuché a Lupita que preguntó sobre este porque fue porque se soltó este nuevo trap honestamente que hablando junto con mi representante y publicista Pati Reyes tomamos la decisión de hacer este de hecho este era el oficial este es el oficial el otro lo trabajamos bajo un remix solamente con un remix pero como gracias a Dios que se pegó gracias a ustedes también trabajamos esta nueva fusión la fusión que es regional mexicano con reggaetón lo cual espero les guste a cada uno de ustedes de verdad y de antemano muchas gracias por el apoyo gracias por estar aquí y este son yo en lo personal tengo mucha como se llama mucho sentimiento porque pues me ha tocado también estar como muchos de ustedes allí tomando nota y todo eso y es de verdad se siente bien una satisfacción de trabajar por tus sueños y ver como Dios trabaja en eso también y de antemano también Pati Reyes mi representante y publicista y también por ahí Tony Roxy Tony Roxy Entertainment de antemano Ángel de los Santos y cada uno de ustedes que están aquí de verdad muchas gracias y se vienen nuevas fusiones mi gente por ahí también vamos a soltar el pasillo Berrón Remix estamos hablando en eso se vienen nuevas fusiones también en la música y de antemano esperen buena música de parte mía nunca voy a decir que soy el mejor simplemente soy un joven con talento y que está trabajando fuerte para poderlo lograr y posicionarnos si Dios permite en el gusto de cada uno de ustedes de verdad oye el movimiento dime una pregunta ¿qué expectativas tiene acerca de la nueva versión del TRAC? las expectativas tengo de que te voy a ser honesto cuando yo fui a Cintas Acuario junto con Luis junto con Don Pedro y nos sentamos yo les decía confíen en mí que yo sé que el TRAC va a estar bueno confíen solamente confíen porque cuando tú trabajas tú tienes que tener esa seguridad de lo que tú vas a hacer y tengo la seguridad la plena certeza que Dios mediante que esta nueva versión va a ser un éxito con la ayuda de cada uno de ustedes y con la ayuda de Dios claro esta pregunta es para el 43 hace unos días hace un día hace dos días hemos visto imágenes en redes sociales de la nueva grabación del video 43 nos podías hablar un poquito más del concepto del nuevo video del video del TRAC bueno a los que no me conocen mi nombre es el 43 soy cantante regional mexicano y Oji Oliver es una persona amigo más que de la industria se me hizo la invitación para colaborar en este tema ya hace tiempo yo he estado ocupado con la promoción del mío y ya pudimos hacer un espacio y fíjate que pues las cosas pasan en el momento correcto me imagino así lo manejo yo y pues él lanzó el remix que fue el primero y este es el Urbano Ranch es un ritmo completamente diferente lo del video no pues super yo lo veo yo soy música el 43 es música no sé si era un género es regional mexicano lo escogí porque como mexicano amo el mariachi la banda pero soy música expuesto a a esta clase de colaboraciones o música romántica como es Tu Luna y no pasándola bien el video las tomas que que se hicieron son a mi yo disfruté cada minuto que estuve ahí se me hacen perfectas la armonía se siente cuando no lo sientes como un trabajo más como una diversión una distracción porque todos nos la pasamos bien ¿no? y pienso que va a ser algo que la gente le va a gustar diferentes colaboraciones estilos diferentes ¿no? completamente empezando conmigo ¿no? una caracterización de una calavera que no tiene nada que ver con violencia mi música es antiviolencia entonces creo que eso todavía trae un poco más de controversia ¿no? el hecho que Don Pedro sea parte de algo que no es su género como así se pudiera decir porque él se ha dedicado toda su vida al regional mexicano y ahora se ha expuesto en diferentes colaboraciones en otro género yo creo que también es una controversia OG el talento que tiene es indiscutible muy bueno yo lo escuché antes de que saliéramos a prensa desde que lo conozco le he dicho que tiene tremendo talento LTG Jerry también tremendo talento que tiene entonces todos yo creo que aquí no se trata de las expectativas que tenemos a la gente más bien es entregar lo que nosotros disfrutamos hacer que nos apasiona cantar tener contacto con la música y ofrecerlo al público y que ellos tomen la decisión doctor yo tengo una última pregunta a ver ¿cuándo estarían terminando el nuevo videoclip de la nueva versión el TRAT? yo creo que ya en esta semana hablando del TRAT el primero no crean que ese ya va a desaparecer ni va a desaparecer la gente lo va a seguir apoyando porque ese es original y es la primera versión que la gente escuchó que el otro de banda está perfectísimo está buenísimo y esperamos el apoyo para los dos gente bonita gente hermosa felicidades gracias el 43 el 43 algo rapidito antes de que se me olvide estaba allí se me ha preguntado que si voy a estar por ahí en Plaza México y la verdad no vamos a estar en Plaza México y por ahorita a fecha a Pati Reyes por ahorita no hemos tenido ninguna fecha lo quiero aclarar con cada uno de ustedes para que ustedes sepan que por ahorita no nos vamos a estar presentando no hemos llegado a ningún acuerdo estamos trabajando para eso también y es necesario que la gente lo sepa por ahorita 8 el movimiento no tiene la invitación para Plaza México si la tuviéramos con gusto vamos a estar allí esperen pronto nueva música de verdad por ahí se viene también el junto con Chiqui Chiqui Rivera así que esperen pronto un buen reggaetón al estilo mexicano ¿cuál canción es la que vamos a hacer Estrellita y yo? van a estar cantando no le hables cántese a don Pedro no le hables de amor que ya no está para eso háblale del placer y tener mucho sexo le iban a hacer una pregunta al 43 nos gustaría escuchar la voz del 43 porque es un personaje es una calavera queremos ver que la calaverita canta y cuál es la canción que él está promoviendo para que oye el movimiento lo haya invitado a ser parte de este bueno no sé si puedo hablar de los temas míos era más como lo del tramo pero sí puedo cantar algo de los temas que están en las redes sociales y en las plataformas digitales ¿y qué pasó? llegaste a mi vida cuando menos esperaba rompiendo las barreras del amor tan solo dos llamadas si mi vida comenzaba la pauta del amor se terminó no me imaginaba que Cupido me atrapara por más que me escondí fue y me encontró mirándome a la cara con esa dulce mirada el hielo simplemente derritió y aquí estoy pensando en ella ahora y contando largas horas del reloj ¿y qué pasó? mi mundo cambia ahora y gira nuevamente mi timor pues este bello ángel en forma de mujer me incita a que le entregue mi querer su hablar tan delicado me tiene enamorado y espero que ella me quiera querer ¿y qué pasó? eso una última pregunta para Oyeo Movimiento hablando de la señora Lynn May ¿tú pensarías o has pensado invitarla a ser una de las mamacitas del CA? mira este lo que sí puedo decir que nada ya se le he invitado ya se le he invitado y estamos para trabajar como dice aquí el voz don Pedro Rivera nosotros estamos para trabajar nosotros no no discriminamos y eso es lo bonito de Cintas Acuario que siempre tiene un sí para los nuevos talentos y nada nosotros trabajamos con quien quiera trabajar aquí es algo que yo he aprendido de Cintas Acuario de Luis Ponce de Pati Reyes aquí que se hace lo que sea para trabajar siempre y cuando quiera la gente trabajar y claro le hacemos la invitación aquí a Marcos a Marcos para trabajar en algún tema y todo eso honestamente que lo único que quiero Oyeo Movimiento es trabajar mi gente y detrás de esto de Oyeo Movimiento por allí lo único que quiero es ayudar también ayudar a la gente es lo que siempre ha estado en mi corazón y espero pronto el movimiento que vamos a hacer porque se viene por ahí un tema también mensaje positivo que lo estamos trabajando en contra de la violencia en contra del bullying también se viene por ahí el tema junto a Prisma se vienen grandes cosas mi gente pero todo esto es gracias a ustedes por el apoyo el tramo solamente es mío sino también de ustedes de cada uno de ustedes que pone el play de verdad te mando muchas gracias don Pedro una última pregunta cuéntenos que tal le gustaron los mariscos de aquí de Marisco San Isidro el pescado zarandeado sabrosísimo le estaba diciendo a la gente ahí en un en vivo que para que se den cuenta yo creía que aquí no hacían el pescado zarandeado y me sirvieron un pescadito zarandeado bien sabroso aquí en Marisco San Isidro de aquí del Monte California gracias gracias